La cantidad de información que sustenta esta, vamos a decir la hipótesis, aunque a mí me parece claramente refutable, es mucha, pero quiero partir agradeciendo al señor Ruperto Ordóñez, quien me hizo llegar este DVD, Verdades Bíblicas Reveladas, que se hace cargo en un discurso de más de dos horas, un pastor en particular, revela a partir de libros específicos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que logran concordar entre sí, son como piezas de un todo, que hay que ir avanzando en ciertos textos muy específicos, que hablen respecto de la segunda venida de Cristo y, más importante aún quizás, para estar atentos nosotros como seres humanos normales, sobre su opositor, sobre el Anticristo. ¿Quién sería, y por primera vez, que de para adentro, qué significa realmente el 666? Hoy día lo vamos a entender. Mucha atención, porque todo esto parte con el profeta Daniel. ¿Ustedes saben que Daniel, y junto con el gran Nabucodonosor, tuvo un sueño visionario de cómo iban a ser los grandes reinos de ahí en el futuro hasta el fin de los tiempos? Y eso fue representado por la siguiente figura, vale decir, toda la historia de los reinos del hombre, incluido el hombre que se antepone al poder de Dios, ya es Cristo en específico, y va a estar en esa figura. Mucha atención, tenía obviamente esa cabeza de oro que representa al Imperio Babilónico, que obviamente detentó su poder entre el 605 y el año 580 a.C. Luego las partes de plata, como pueden ver, ya más hacia abajo.